Música Existe poca voluntad del gobierno municipal para aprobar la construcción del puente vehicular en el boulevard Francisco Villa Reveló Miguel Ángel Reveles Pérez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Durango Se denota la falta de voluntad del municipio para resolverlo Y creo yo que pues cae ya en el tema de orden político Y ahí pues como ahora sí que sector formal pues es poco lo que podemos hacer Tenemos en nuestra cancha resolver esos temas Hay poca voluntad pues para que se destrabe ese asunto ¿Deben tintes políticos todavía esta situación? Consideramos que sí porque bueno pues lo que administrativamente corresponde En su momento nosotros nos pidieron apoyáramos la empresa que ganó esa licitación Nos ha pedido ciertos algunos apoyos, lo hemos hecho con mucho gusto Pero bueno pues ya lo administrativo creemos que está resuelto Informó para ustedes la voz de Durango Música 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 Gracias por ver el video.